Y seguimos aquí en Línea de 3 en la pantalla de TV Ciudad. Es un gusto recibir a una de las mejores futbolistas que tenemos en nuestro país, Dayana Farías, futbolista del Racing de Portugal. ¿Cómo andás, Dayana? Bienvenida a Línea de 3. Bueno, muchas gracias por la invitación, por dejarme estar acá y compartir un momento junto a ustedes. Bueno, es un gusto recibirte, poder charlar de fútbol, poder charlar de tu carrera, ¿no? Que vos sos muy joven, pero tenés una carrera muy rica, con un montón de logros en el fútbol europeo. Hoy en Portugal, antes en España, pero si venimos a nuestro país, multicampeón en Peñarol, en Colón también. Si me voy más atrás, tengo que ir al Marconi, donde empezaste a jugar de chiquita. Y ahí hay un punto de partida interesante porque le pasan un montón de futbolistas de tu generación y futbolistas de acá del Uruguay que cuando empezaron a jugar al fútbol tuvieron que jugar con los varones, mixto. Porque no había tantas chiquilinas que jugaran. Fue por ahí tus inicios, ¿no? ¿Cómo se da eso? Sí, bueno, yo tuve por suerte la compañía de mi familia siempre. Cuando mi hermano jugaba de chiquito a bifútbol, yo lo vi jugar, dije que quería jugar. Mi papá, mi mamá me acompañaron y lo que me pasó fue que al principio a los clubes que fui no me dejaban por ese miedo o por ese hecho de que era una nena y nenas con varones. Pero después, en un cumpleaños infantil, un padre de un nene me vio jugar y me dijo, bueno, la llevamos a Marconi, que en ese momento estaba a pocas cuadras de mi casa. A mí me recibieron, me abrieron las puertas y de ahí comenzó toda esta locura. Te encontraste con esa, no sé si llamarle barrera, eso que acabas de decir, de que al principio te decía, no, no, una nena acá con los varones, no. Y después, cuando te vieron jugar, que la rompías, dijeron, bueno, vamos a darle una oportunidad. Y después, ¿cómo fue el proceso? Cuando te veían mismos tus compañeros, las madres, los padres. Porque viste que en el bifútbol, las madres y los padres también lo viven de una manera muy intensa en algunos casos. Bueno, lo que me pasó fue, y hasta el día de hoy estoy muy agradecida, en Marconi nunca me trataron desigual. O sea, era una más. Los padres y madres gritaban por mí como locos. Viste que el bifútbol se vive mucho. Y siempre tuve ese apoyo, ese apoyo incondicional, bueno, de mi familia también. Quizás también al tener el apoyo de mi familia, eso malo tampoco se veía mucho. Entonces, siempre fui un apoyo y siempre tuve un camino muy lindo de recorrido. Y ese proceso de niña, esa niña que jugaba al bavi, después, ¿cómo fue tu formación de juvenil? ¿Cómo pasaste esa etapa? Bueno, estuve en Marconi y después a los 9 años el señor Pablo Chávez de Colón y Graciela Rebollo con Javier Saavedra me vieron que me veían jugar porque Colón y Marconi estaban en la misma liga. Me invitaron a ir a ser parte de Colón. Así que a mis 9 años fui a Colón, donde hice sub-11, sub-13, sub-16, sub-19 y también debuté en primera con 13 años. Y ahí comenzó toda esa carrera con niñas que al principio era, no, porque está, no sé si quiero. A los 12 del bavi fútbol ya tenés que dejar de jugar con varones. Y no sabía si quería realmente eso, pero siempre tuve el apoyo de mi familia y nos animamos, me animé a ir. Y ahí es algo que no me arrepiento y agradezco porque en realidad ellos tres tuvieron que insistir mucho porque al principio yo no quería, pero insistieron mucho y bueno, hoy estoy donde estoy y gracias a ellos también. Y de esa niña que jugaba en el Marconi, ¿qué era lo que más disfrutabas en ese momento? O sea, ¿por qué dijiste, viste a tu hermano y dijiste yo quiero esto para mí y después qué era lo que disfrutabas? En realidad mi familia siempre fue y es muy futbolera. Viven mucho el fútbol. Mi mamá, mi abuelo, que hoy me acompañó, son hinchas de Nacional. Mi papá, mi hermano, hinchas de Peñarol. Mi abuela, hincha de Peñarol, que tiene un papel muy grande. Cuando yo dije que quería jugar, mi abuela, mis padres comenzaron a decirme, pa, no querés otro deporte por todo lo que iba a pasar. Y mi abuela llegó a mi casa con un par de campeones de fútbol y me dijo, si es esto lo que querés, yo te llevo. Entonces ahí también, como mi familia vivía mucho el fútbol, no fue un problema y lo vivimos a full todos. Bueno, te aburriste de ganar títulos acá en Uruguay, ¿no? Con Colón, después con Peñarol, un montón de campeones. Seis, tres y tres con cada uno, ¿no? Tres y tres. Y después se viene el salto a Europa, ¿no? Que para cualquier futbolista, bueno, seguramente marca una diferencia importante. ¿Dónde encontrás vos? Porque acá lo hemos visto en línea de tres con otras jugadoras, lo que está pasando en el fútbol uruguayo, los reclamos, ¿no? Mejoras de condiciones, mejores condiciones laborales que están las futbolistas reclamando. ¿Cómo fue Europa? ¿Cómo fue jugar? ¿Cómo es jugar en España? ¿Cómo es jugar en Portugal? ¿Dónde notás vos las diferencias ahí? Bueno, el salto en realidad, obviamente la adaptación. La adaptación a todo, porque incluso... Muy chica, ¿cuándo tenías cuando te fuiste? Yo cumplí a los 21. Claro, te fuiste sola. Yo debuté, o sea, fui futbolista profesional, o sea, debuté el día de mi cumpleaños. Mirá. El 26 de enero del 2020. Y en realidad la adaptación al fútbol. Yo acá me consideraba una jugadora más rústica, más fútbol directo. Y llegué allá y lo primero que me dijeron fue, sí, me gusta tu característica de fútbol directo, pero me vas a tener que empezar a controlar más el fútbol, abriendo más la cancha con los laterales. Lo tuyo era quizás más físico. Ahí va. Y tuviste como que adoptar cierta técnica para poder jugar en Europa. Exacto. Yo considero que los jugadores sudamericanos, las jugadoras sudamericanas, tenemos por característica el fútbol aguerrido. O sea, nos ven jugar y dicen, ¡pá! Se desvive por la pelota. Y eso es lo que te da la primer pauta para después todo lo demás. Que lo demás se agarra, es técnica, es entrenar, entrenar fuerte. Pero sí, esa parte del fútbol quizás que son más toque de pelota, más tenencia de pelota. Pero después, en cuanto a infraestructura, en cuanto a todo, me parece que sí están un paso más adelante. Bueno, yo contaba en otros programas que nosotros teníamos que ir a desayunar con el club. Desayunábamos con el club. Después teníamos gimnasio, después entrenábamos y recién entrenábamos de mañana. Después teníamos la tarde libre para nosotras. Pero ya creo que eso ya es una diferencia en cuanto a lo que está pasando acá. O sea, realmente éramos todas profesionales. Todas nos dedicábamos al fútbol. Respecto a la velocidad, al ritmo de juego, ¿cómo te encontraste allá? Viste que acá, una de las cosas que siempre escuchamos cuando hay que pegarle al femenino, es que es un fútbol lento. Fisiológicamente hay que explicar que las mujeres naturalmente somos más lentas en cuanto a esa velocidad de juego que los varones. Pero allá en Europa tienen otro ritmo. ¿Te encontraste con eso o es igual? No, el problema es, me parece a mí, en cuanto a la intensidad de los entrenamientos. Si bien está esa diferencia en que el hombre es más rápido que la mujer, el fútbol europeo se ve más rápido porque considero que la intensidad de los entrenamientos es más rápida. Vos, por ejemplo, yo entrenaba una hora y media y la hora y media era la hora y media intensa. No tenías el descanso de tomar agua y de nuevo volvés y dale y dale y dale y no tenías forma de... Por todo, ¿no? Tenés más competencia, tenés más partidos, tenés más... Entonces todo el tiempo estás a un alto rendimiento. Estás entrenando en alto rendimiento y jugando en alto rendimiento. Considero que va por ahí. Y respecto como al salto, ¿no? Que hablábamos recién de jugar acá en Colón, en Peñarol y pasar a jugar a Europa. Hablaba recién un poco de las condiciones, que están un paso más arriba. ¿En qué momento dijiste, estoy cayendo a este sueño? Me imagino que es un sueño para vos lo que estás cumpliendo. ¿En qué momento dijiste, no puedo creer lo que estoy viviendo, lo que me está pasando? Lo que pasa es que también viví muchas cosas en Portugal porque tuve la suerte de conocer a Sebastián Coates también, que también fue un apoyo muy grande en cuanto, para mí un gran referente y él me mostró también lo que es él como futbolista y como persona, que también es una cosa. Entonces, cuando yo vivía allá, desde el primer momento, desde que me tocó ir a un gimnasio a entrenar obligatoriamente, desde que me tocó ir a desayunar con mis compañeras, desde que me tocó vivir realmente del fútbol, porque recibí mi primer sueldo y dije, estoy viviendo de esto, ahí fue cuando caí y dije, pa, pero creo que todavía no caí del todo de decir, soy futbolista profesional, realmente todavía. El día que caiga, vengo y te aviso. Qué interesante eso también, ¿no? Esa reflexión de que todavía no caí, que marca un poco también la realidad que se está viviendo acá y lo que te tocó vivir en el exterior. Había una historia muy linda con el Sebastián Coates, porque vos lo tenías en el celular, la foto. ¿Cómo es eso? A ver, ¿y cómo fue que lo conociste? Nosotros, en la selección mayor, nos tocó ir a jugar contra Francia y en un desayuno, Sofía Olivera, en uno de esos desayunos X, agarró y dijo, bueno, voy a empezar a buscar parecidos, a ver quién es cada uno de los jugadores de selección. Sofía Olivera, ¿qué era de la selección? Sofía Olivera, sí. De mucho tiempo. Y empezamos a hablar y dijo, vos, Defensa, sos Sebastián Coates. Entonces, yo me quedé con ese comentario y cuando llegué a mi casa, me agarré una figurita de él y dije, está, lo voy a agarrar. Ya lo tenía como referente y gracias a la broma de Chofi, me lo quedé. Cuando llegué a Portugal, como te dije, íbamos al gimnasio y ese gimnasio iba también la mujer de él. Un día yo voy a entrenar con la camiseta de Peñarol y la mujer, al ver una camiseta de Peñarol, se sorprendió porque quizás una camiseta de Uruguay, bueno, capaz algún portugués o algún sudamericano tiene una camiseta de Uruguay, pero la camiseta de Peñarol o la camiseta de Nacional, que Casey también estaba, tiene que ser uruguaya. Entonces, fue y me preguntó si era uruguaya, yo le dije que sí, era muy temprano para mí, que ella siempre se acuerda y me dice, qué mal me contestaste ese día. Estaba con cara dormida. Aparte, mi rutina era muy larga, recién la iba a empezar. Seguí, después me cruzó a Casey y le digo, creo que hay una uruguaya por ahí. Y seguí, y Casey, con las mejores palabras, me dijo millones de cosas. ¿Cómo te vas a cruzar una uruguaya y no le vas a contestar, le vas a hablar mal? Por eso de que afuera de los uruguayos, todos somos solidarios. Exacto, pero ya tenía... Y después la volví a cruzar, la saludé, y ahí comenzamos a hablar. Me dijo que era uruguaya también, con Casey, que si nos podíamos encontrar. Pegamos una amistad muy linda y ese día mismo ella nos dijo, bueno, antes de que se sorprendan o antes de que, no sé, las invitemos a casa o lo que sea, yo soy la mujer de Cebacoates. Y ahí te querías morir vos. Y ahí yo dije, ¡ay, no! Lo dijiste acá, mirá, lo tengo acá en el celular. Después cuando lo vi, que él a las horas fue a presentarse con nosotras, a abrirnos la puerta de su casa y todo. Después cuando tuve más confianza, no le iba a decir ahí en ese momento que tenía la figurita. Pero después se lo dijiste. Mirá, acá tengo la figurita tuya. Y me dice, ¡oh, mirá! Aparte, el Cebaco es un crack, ¿no? Fuera de serie, dentro y fuera de la cancha. Un referente también en este equipo de Uruguay hace mucho tiempo. Posible capitán, quizás, en este futuro. Muy querido en Portugal, ídolo absoluto, capitán de su equipo, además. Y es lindo eso porque él, muy hincha de Nacional, voz de Peñarol. Sí. Y cómo también se da eso en el fútbol, no de esa solidaridad entre los colegas, ¿no? Sí, igual al principio era, bueno... No querías hablar mucho de Peñarol. ¿Cómo que la conociste con la camiseta de Peñarol, no? Vos con esa camiseta a mi casa no entras y todo eso, pero tal. Los chistes todos los presentes. Entonces, ahí está. Bueno, y vos hablás ahora de la selección. ¿Cómo fue eso, llegar a defender a Uruguay? Y la selección, yo comencé desde muy chica. Yo tenía 14 años cuando me citaron por primera vez a la sub-17. Jugué dos sudamericanos sub-17, dos sudamericanos sub-20. Uno sub-20 y uno sub-17 siendo capitana. Y después, en 2018, debuté en la selección mayor en la Copa América que se hizo en Chile con 19 años. Y para mí es un sueño. Como siempre digo, para mí estar en cada lista de selección para mí es como la primera. O sea, la disfruto como la primera. Leo mi nombre, busco mi nombre como la primera. O sea, y para mí estar ahí en selección, vestir la camiseta de mi país, representar a mi país. Bueno, soy una de las que cuando suena el himno se me cae alguna que otra lágrima. Porque para mí representar a la selección de mi país lo es todo. Lamentablemente no estamos, no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver a otras selecciones. Vas a seguir el Mundial. ¿Cuál es ahí la que crees que pueda ser la favorita? Sí, claro, voy a seguir el Mundial. Aparte, yo justo en Portugal, Portugal clasifica por primera vez al Mundial. Entonces, por todo el boom que le están dando, porque la están apoyando mucho y todo, tengo muchas ganas de seguir a la selección de Portugal. Porque también conozco algunas jugadoras y también hay muchas referentes de Benfica, de Sporting. Jugué también, tuve la suerte de poder jugar contra algunas de ellas. Entonces, Portugal lo voy a seguir. Y favorita, no sé, a mí me gusta mucho Estados Unidos, me gusta mucho Francia. Tuve la suerte de jugar contra Francia, de sufrirlas. Pero no, favorita no sé. Por ahí Estados Unidos tal vez la que sea más. Estados Unidos, sí. Que con la selección tuvimos alguna amistosa. Yo te quiero preguntar, o en realidad como una especie de reflexión, de si hay alguna niña mirando esta entrevista, ¿cuál sería como tu recomendación para decir, bueno, esto en realidad es súper complicado, hay un montón de barreras, pero se puede? ¿Qué le dirías? No, yo creo que lo primero que le diría es que sueñen. Lo principal es soñar y esforzarse, nunca bajar los brazos, sea lo difícil que sea o lo difícil que se ponga, siempre seguir. Porque en realidad hay una cosa que yo tengo como futbolista, que es errores vas a tener siempre, sean todo en todas las cosas de la vida, errores siempre va a haber. Es como reaccionás a ese error y meterle, siempre meterle. Si de verdad lo querés y de verdad lo soñás, los sueños se cumplen. Y es algo que llevo conmigo siempre, que los sueños se cumplen. Y lo puedo decir porque los míos se cumplieron. Ahí está. Bueno, yo destaco que Dayana, más allá de que está jugando en el exterior, sigue conectada con la realidad local. Estuviste en el Clásico el otro día, en el complejo, con la Nación de Peñarol, apoyando también a las jugadoras que están acá, en nuestro país, que vienen reclamando lo que decíamos hoy, distintas mejoras en las condiciones. Ese vínculo lo mantenés, obviamente, y el compromiso que tienen las de acá también, más allá de que estás jugando afuera. Sí, bueno, agradecida con Peñarol por todo lo que me están haciendo vivir. Ellas me invitaron a concentrar con ellas, a estar y vivirlo. Desde ahí yo, Peñarol, el tricampeonato y todo, es mi casa, lo siento en casa. Y que ellas me reciban así, de esa forma, todo Peñarol. Desde dirigentes, desde jugadoras, para mí fue como un abrazo, un abrazo para mí. Y obviamente que su lucha es mi lucha y la lucha de todas. La selección también contra Perú hizo como una protesta en cuanto a eso, para más apoyo. Considero que material hay, materia prima hay, y que no la podemos desaprovechar. Bueno, bien. ¿El abuelo que te acompañó es de Nacional? Sí. ¿Y cómo? Sí, me dice detrás de cámara. Y cuando te vio con la camiseta de Peñarol, ¿qué pasó ahí? Y bueno... Te tendría que hacerle la pregunta a él, pero te la voy a hacer a vos. ¿Se la bancó? Se la bancó, el abuelo y mamá, los dos. Los dos, claro. Los dos al firme. No hay quejas para ellos, porque la verdad que lo que tuvieron que vivir fue complicado para ellos. Mirá que no era fácil en casa. Dayana, ¿en serio vas a jugar en Peñarol? Dice que no. Mira la cámara y me dice que no. Como diciendo, bueno, está. El amor de la familia, el apoyo de la familia. Sí, me apoyaron siempre y siempre estuvieron para mí en cada cancha, y eso es algo que no se cambia por nada. Dayana, muchas gracias por la visita. Bueno, mucha suerte para lo que se viene. Vamos a seguir de cerca, obviamente, de tu carrera, y vamos a seguir charlando más adelante. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el apoyo que le dan al fútbol femenino. Dale. Nosotros nos vamos a la pausa. Ya sigue Línea de 3 en un ratito aquí en la Montesilla de TV Ciudad. ¡Gracias!